Oh, 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 dicen que es muy tonto entregarme así Yo ya no puedo evitar este gran amor que siento por ti No sé si está bien o está mal, solo Dios sabe la verdad Y si yo ya no puedo evitar este gran amor que siento por ti Como el río que fluye hacia el mar Así es este amor, son cosas que deben pasar Ten mi mano, ten mi vida y todo de mí Porque yo ya no puedo evitar este gran amor que siento por ti Como el río que fluye hacia el mar Así es este amor, son cosas que deben pasar Ten mi mano, ten mi vida y todo de mí Porque yo ya no puedo evitar este gran amor que siento por ti Porque yo ya no puedo evitar este gran amor que siento por ti